Yo soy Lorena Palomo y trabajo en una constructora en CHM y trabajo en el Departamento de Administración desde hace ya muchos años, 15 años. Vi el programa a través de internet, un mail que recibí de la universidad y me pareció muy interesante porque además la formación me interesaba mucho porque siempre estaba buscando el conocer la empresa en su totalidad, no solo quedarme en la parte de administración. Entonces decidí hacerlo y la verdad es que me ha ayudado muchísimo, me ha ayudado mucho a la hora de afrontar mi trabajo y de diversificar un poco mi actividad en la empresa y de involucrarme en proyectos de la empresa ahora mismo de optimización de procesos y de optimización de costes que hasta este momento no tenía formación tampoco para poder afrontarlos. Hemos puesto en marcha un proyecto de optimización de procesos en uno de los departamentos de la empresa en el que estoy involucrada y ahí es sobre todo donde más estoy aportando y donde más estoy aplicando los conocimientos adquiridos porque está basado un poco en la metodología Lean y a partir de este módulo conocí esa metodología, empecé a investigar sobre ella y gracias a esto puedo aplicarla a nivel laboral en estos momentos. Ha habido dos sesiones que me han gustado bastante, una fue la de recursos humanos, aunque la tuvimos que hacer online por el tema COVID, pero el departamento de recursos humanos siempre me ha llamado también mucho la atención y me permitió conocer más a fondo y sobre todo cómo poder controlar ciertos indicadores para poder sacarle una rentabilidad mayor y el del coaching. Ese módulo me gustó mucho también, me gustó mucho sobre todo por el empoderamiento que te da y bueno porque saca partes de ti que yo por lo menos no conocía como por ejemplo estar hablando ahora mismo aquí. Cogimos más confianza entre nosotros, de hecho se notó mucho el cambio de los grupos que se formaban en los descansos, a partir de esa clase empezamos a juntarnos todos más, ya el grupo era uno y después para mí personalmente, que soy una persona bastante introvertida o tímida, me ayudó mucho a abrirme y a hablar en clase y a poder expresarme. Creo que la parte de control, sobre todo de control de costes, en recursos humanos también lo veo bastante de bastante aplicación. La parte financiera por supuesto, porque el control financiero está establecido en la empresa desde hace ya muchísimos años, pero sobre todo más a parte de la gestión del negocio, no solo quedarse en la parte financiera, sino el poder ampliarlo y aplicarlo a otras áreas del negocio que también son muy importantes a la hora de conseguir mejorar tu cuenta de resultados. Gracias. 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 Gracias.